La Catedral Nueva de Salamanca acogerá a partir de octubre la exposición Contrapunto 2.0, una muestra programada para conmemorar el 25 aniversario de la celebración de las edades del hombre en la capital charra. La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la gran aportación de esta iniciativa a la hora de poner en valor el patrimonio cultural e histórico de Castilla y León y posicionar a la comunidad como destino turístico de primer nivel tanto nacional como internacional. Por ello ha querido tener un recuerdo para su creador, el José Belicia. El añorado José Belicia. Junto con su iniciativa, el apoyo decidido de los 11 obispos de Castilla y León, de la que fuera la caja de ahorros de Salamanca, de las instituciones almantinas y de la Junta de Castilla y León. Ellos, junto con los profesionales que materializaron el proyecto, lograron renovar nuestro orgullo por lo propio, por un rico patrimonio cultural que procede del esfuerzo y de la sensibilidad de muchas generaciones de castellanos y leoneses. El propio José Belicia se refería precisamente a las edades del hombre como un pan amasado por muchas manos para recuperar la dignidad de un pueblo. El deambulatorio de la SEO servirá como escenario para la colocación de 15 cubos de luz que permitirán al visitante disfrutar del diálogo y contraste entre 36 piezas clásicas y contemporáneas de maestros como el Greco, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Antonio López o Venancio Blanco. Espacios que vamos a pretender que sean capaces no sólo de acoger entre sus paredes de luz las obras y sus contrapuntos, también de trascender incluso más allá de las propias obras para que éstas nos hablen como en un espejo de camino, de sentido y de búsquedas. La exposición Contrapunto 2.0 se inaugurará el 23 de octubre y permanecerá abierta al público hasta el mes de febrero.